Porque aguanta el ánimo de los territorios, doble para Bardas, va a ser la triple, el pechazo, me va a llegar, me va a ser un líder. El pechazo disponible, pero va a salir el dragón, pero como tu decías de que el director se ha tirado dos, el pechazo, se va a ser un líder. El pechazo, que venía a ser tirado dos. Encerra, treta de medio para el equipo de Bardas, para el equipo de Bardas, para el equipo de Jérgio Pólof. Me ha tirado a Bardas, madre mía, vamos a volver a tirar otra torreza, todo externo, se va a ir, ultimate de Bidon, pulsando dos, no las paredes. ¡Oh! 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 щito uno como presidente Jérgio Pólof. ¡Por ejemplo, el partido está teniendo por Groupman, han sido queridos nuevos我们ius可是 para elante, concentrado en Bidon. No, está muertos, solo me ok, así que pueden ser un 4 contra 5, muy favorable para el equipo de Bardas, todos siguen haciendo presión, las plantas se le restan резzonymente, diseñan nuestro equipo para terminar, ¡vamos muchas noches! 5 que tenemos la pistula ahí delante, 21 a 9. Vamos a ver si va a terminar, pero no, porque los hinchantes son en 17 segundos y se van hacia atrás. ¡Unicos! 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que tiene que haber sido una presentación especial para Deilo, el llevante a esta victoria, sobre todo en Madrid. Evidentemente la victoria podría ser buena en cualquier sitio, pero pues también Madrid, en Madrid, en Madrid. Vamos a tener que haber sido despedida, sobre todo por el público que tenemos, que ha sido la gente que ha avanzada. La primera pregunta que nos viene a la cabeza. La primera pregunta que nos viene a la cabeza, ¿no? ¿Han tenido bastantes cosas pensadas para negar? ¿Han tenido bastantes cosas pensadas para negar? ¿Han tenido bastantes cosas pensadas para negar? Sí, o sí, volverán a hacer algo. ¡Gracias por ver el video!